Elmer el elefante Elmer es un elefante distinto a todos los demás, sencillamente porque su piel no es de color elefante. Aunque Elmer es un elefante divertidísimo y todos sus amigos lo adoran, un día se cansa de ser distinto y decide marcharse. En su camino encuentra un arbusto cargado de vallas color elefante y decide pintarse todo el cuerpo con ellas. Al volver con sus amigos nadie es capaz de reconocerlo, pero sin embargo todo se siente distinto, todo se siente aburrido y demasiado serio. Hasta que... ¡Bú!